Hola chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a un vídeo más. Aquí les traigo, tuve la oportunidad de grabar este set del día de hoy, 15 de abril. Les voy a enseñar lo que estoy utilizando, acrílico cristal, este es un amarillo pastel de la colección Cupcake. Y estos son morado, rosa y azul, acrílicos que yo realizo. También me estoy utilizando estos acetatos que están como lunitas y estrellitas muy bonitos. Y voy a utilizar una mezcla que yo hice de glitter, son unos glitters morados con rose gold. Y esta mezclita es una base de un rosita translúcido que casi siempre utilizo en mis sets, pero le agrego un poquito de glitter. Omití la preparación y todo, como les digo hice un retiro porque mi clienta traía uñas en tip, pero ya no quiso que fueran en tip, ahora las quiso cambiar a esculturales. Estoy utilizando las formas de GC para hacer mi estructura y voy a estar utilizando un acrílico que es una mezcla que yo hice. No me acuerdo ni que le puse, la verdad les echaría mentiras. Vamos a trabajar un difuminado, vamos a trabajar un encapsulado y vamos a trabajar tercera dimensión con cristales. Es un diseño muy, muy laborioso en cuestión de, no lo que tarde haciéndolo, sino pues que lleva demasiados detalles. Encapsulo con acrílico cristal, aquí me equivoqué, le puse rosa, rosa translúcido, pero en las siguientes uñas ya lo cambié por cristal. Aquí como están viendo estoy haciendo una base en acrílico cristal que estas uñas son del número 6, largo número 6. Término medio, no tan larga ni tan corta y estoy utilizando la base que les digo de un rosa translúcido a la cual le puse un polvito de hadas rosgol. Y pongo en la punta, en la base cristal, esa mezcla que estaba haciendo y le incluí algunas lunitas. Posteriormente voy a estar encapsulando con acrílico cristal. Voy a encapsular y a esta forma yo les llamo uña de salón. Yo tomé un curso donde me enseñaban a mí a trabajar las uñas de salón, que son una técnica un poquito más compleja de uñas cultural. Porque hacemos cortes y embonamos la forma de una manera más correcta y precisa y trabajamos la curvatura C ahí como lo están viendo. Voy haciendo una uña y regreso posteriormente a la anterior para marcar la curvatura C con una pinza. Esa pinza es para acomodar decoración. Aquí me desafoqué un poquito, ahora voy a hacer un difuminado con el mismo cover, pero ahora con el morado. Difuminé en azul, en morado, en amarillo y en rosa. Como están viendo con el color y oxidando como el grosor. No el grosor suficiente porque si voy a encapsular la parte de la sombra, la voy a encapsular con acrílico cristal porque no quiero llevarme la sombra, chicas. Y aquí estoy haciendo la curvatura en la uña anterior y la verdad sí deja un poquito de la estructura más marcada, más bonita. Yo me he dado cuenta de eso, últimamente estoy trabajando mucho uña escultural y siento que la estoy dominando a la perfección la técnica. Al principio para mí era una técnica muy complicada. Yo llevo tres años aplicando uñas, pero realmente esculturales no tengo ni medio año aplicándolas. Les digo que encapsulo para proteger la sombra y ya con el encapsulado doy el grosor suficiente, ok. Estas uñas las realicé hoy, casi no he trabajado por la cuestión del coronavirus, pero sí he estado trabajando una que otra cita con las medidas correspondientes. Aquí donde yo vivo, chicas. Trato de difuminar el color rosa o todos los colores y no dejar un borde muy marcado para al momento de que yo lime con lime y me lleve un color y se note como la línea de colores. Ahí como están viendo, sigo marcando cuadratura. Chicas, todas esas técnicas están disponibles en un curso que yo doy. Tengo un curso online que abarca técnicas mitzitas. ¿Qué es eso? Trabajamos técnicas de uñas de salón en técnica escultural, almón clásica, coffin, estileto, uña cuadrada. Pero ya haciéndolo a la manera que les estoy explicando, que es un poquito más compleja de la forma en que hacemos esa técnica y deja un resultado más bonito. Para mí es muy bonito el resultado que deja trabajando de esta manera. Aquí estamos haciendo el difuminador amarillo. Y vamos a encapsular de igual manera. Después de esto yo pasé a hacerme otra mano y posteriormente regreso ya. Ahí están viendo cómo están. Bien padre la estructura. Estoy súper contento, no les digo por cómo me están quedando. La verdad me quedan para mí, para poder hacerlas. Obviamente me tengo que echar porras. Estoy utilizando lima 8080 con mucho cuidado de no cortar. Porque si es un filo muy agresivo, pero con ese yo me siento cómodo. Paso mi lima por abajo porque a mí me gusta dejar los faldones totalmente rectos. Es por eso que a mis clientes les gustan mis uñas esculturales porque son totalmente rectas. Casi todas las mezclas que estamos utilizando o acrílicos son mezclas propias. Me gusta más a mí combinar y hacer las creaciones con mis mezclas. Chicas, quien tenga Facebook y esté activa. Hay un grupo en Facebook que se llama Queen. Todo sobre uñas. Las invito a que se unan. Y es un grupo cerrado donde yo realmente hago transmisiones muy seguidas. Y les muestro demasiados sets. Tengo mucha actividad por ese grupo porque la verdad me dan mucho apoyo. Al igual que aquí con ustedes. Yo siempre les he agradecido mucho todo el apoyo que me han dado. Los comentarios que me dejan y todo, aunque ustedes crean. Yo todos los leo. Y me da mucha emoción para mí estar compartiendo con ustedes lo poco que yo sé. Como yo les he dicho, es la forma en que yo trabajo. No es la forma que yo diga la correcta. Aquí, como siempre, mi punta Carvall de seguridad, chicas. Limo. Y ya no pulo porque esta punta me deja totalmente aquí. Después de esto ya mandé a lavar las uñas a mi clienta. Y estoy utilizando el gel de construcción de Organic. Este gel de Kaká Peinivision. Y voy a poner una hilera como semicurva de puro cristal. Este cristal me preguntan, ¿tú usas original? No, yo no uso original. Es un cristal clon, pero de muy buena calidad. No se despega ni se bota ni nada. Y lo estoy pegando con gel de construcción. También los he pegado con resina de Fantasy. Y la verdad, si tienen muy buena adherencia, no se caen, chicas. Voy a estar agregando unos poquitos de balines y todo. Perdón porque me desfoco un poco. A veces se ve un poquito mi cabello. Pero pues es imposible estar grabando bien, chicas. Se me va la onda. A veces aquí ya después de esto vamos a sellar todas las uñas con el gel. Miren el brillo tan precioso y brutal que tiene esta uña. La mezcla que hice. Me encantó. Me pueden seguir en mi canal de YouTube. Ay, perdón. Si este es el YouTube, ya estoy traumado. Sorry, sorry, chicas. Este es YouTube. En mi Instagram, mejor dicho, Andrés Meza HDZ. Y me pueden seguir en mi Facebook personal. No puedo aceptarlos porque ya tengo el límite de amigos. Pero aparezco como Andrés Meza. Ahí estoy compartiendo. Como les digo, en el grupo ese compartimos todo eso. He tenido mucho apoyo, mucha respuesta. Hemos agregado mucha gente a mi curso online. El curso, pues decirles, ha funcionado mucho. Se hemos visto demasiados cambios. Aquí otra vez después de eso puse otra poquito de pegamento de gel de construcción. Y metí a curar este cristal como 30 segundos. Las otras piedras que puse anteriormente las contorné con el gel glam. No las cubrí por arriba. Estoy haciendo un poquito de tercera dimensión. Chicas, dispensenme. Dijimos aquí los de Rachel. Disculpenme en la vida porque me desenfoco. O no se ve como dice la tercera dimensión. Pero utilicé los mismos acrílicos. Yo utilizo monómero de Fantasy. He secado rápido. Y le agrego unas gotitas de acetona para que mi Terce seque más rápido. Quise incluirles aquí este pedazo del video que me desenfoco. Pero quiero que vean un poquito el resultado. Estas uñas a mí me encantaron, me encantaron, me encantaron. Y las acabo de hacer hoy por la mañana. Duré en el retiro y la aplicación de estas nuevas uñas una hora con 45 minutos. Y estuve cobrando 600 pesos. Ese es el resultado. Saludos y bendiciones para todas quienes estén interesadas en mis cursos. Ya saben, búsquenme en Instagram. Mándenme en direct. Saludos y bendiciones para todas. Cuídense del coronavirus. Quédense en casa. Espero regresar pronto con otro video para ustedes de nuevo material. Buenas noches y bendiciones para todas. Buenas noches y bendiciones para todas.